Así comenzó el paro cívico en Mercaderes, una pequeña población del departamento de Cauca azotada a su manera por el narcotráfico. Estamos invitando a todo el pueblo mercadereño al salvo. Pero la multitudinaria marcha no pide liberar secuestrados o que cese la violencia. Tenemos niños sanos, no contaminados. En pleno siglo XXI exigen agua potable. ¡Agua fosforada! De carbamatos y órganos fosforados que son productos altamente tóxicos, los cuales el tratamiento que hacemos acá en la planta no los elimina, ni siquiera hirviendo el agua. Pues a causa de los laboratorios de procesamiento de droga que hay en zonas aledañas a la región, el agua del río Atoviejo, que abastece el pequeño pueblo, llega llena de químicos que ni las plantas de tratamiento pueden eliminar. Los narcotraficantes que tienen cultivos ilícitos cerca de la boca a toma han contaminado con sustancias tóxicas de las que usan para los propósitos del cultivo de la coca. Y por eso todo el pueblo salió a marchar y a protestar. Manchas en el cuerpo, quedan, o sea que alergias, nos están dando dolor de estómago. Y en un mural dejaron pintado en un lado el recuerdo de cuando el río era puro y limpio y en el otro la imagen de ahora lleno de químicos que muy a su pesar no saben cuándo irán a borrar.